Cuando paseamos por Madrid, hay un elemento recurrente que puede atraer nuestra atención desde las ventanas y los balcones de la ciudad. La forja. La labor en hierro ha vestido nuestros balcones y ventanas a lo largo de la historia. Por eso, hoy os invitamos a acompañarnos a lo largo de un breve recorrido a través de su presencia y evolución en la ciudad de Madrid. Para ello, debemos dar un salto en el tiempo y viajar al siglo XVI. Hasta entonces, la mejor regería había sido la toledana, pero con el traslado de la corte a Madrid en 1561 por parte de Felipe II, la forja madrileña evolucionó y cobró muchísima importancia. La mayoría de los talleres se concentraron alrededor de la calle del barquillo, por lo que toda la zona cercana empezó a ser conocida como el barrio de los chisperos, debido a las chispas que se producían al golpear el hierro con el cincel. Chispas que, cuando recorrías aquellos lugares, salían a tu encuentro desde el interior de los talleres. Fue, por tanto, en este barrio de la chispería donde se originó una escuela de la forja madrileña que llegó a ser famosa en toda España. En aquella época, y seguimos hablando del siglo XVI, las modestas herrerías crecieron en encargos y maestría, por lo que con el tiempo llegarían a jugar un importantísimo papel en la construcción de la arquitectura barroca madrileña de los siglos XVII y XVIII. Aunque los talleres del barrio del barquillo eran talleres artesanales, donde los chisperos no realizaban únicamente balconadas, sino todo tipo de trabajos como los clavos de las puertas, los saldabones o llamadores, las cerraduras, las rejas, las barandillas, etcétera, en este recorrido nos centraremos en el trabajo que durante el siglo XVII se realizó en Madrid en el terreno de las balconadas. Un trabajo que destacaba por su austeridad, pues sus balaustradas eran de gran calidad pero de extrema sencillez compositiva. Sus barrotes aparecían torneados, sin ningún tipo de decoración. Este era el estilo clásico durante la época conocida como el Madrid de los Austrias. En el siglo XVIII, el barrio del barquillo continuó siendo el centro más importante de la forja madrileña y sus artesanos, que eran verdaderos artistas, creaban obras cada vez más elaboradas. Eso sí, la llegada de los Borbones produjo cambios en la rejería madrileña. Los balcones comenzaron a utilizar más elementos ornamentales, tomados tanto del estilo italiano como del francés. El ejemplo más notable son las balconadas del propio Palacio Real, gran obra creada en la chispería. En las viviendas también se notó ese cambio estilístico. Frente a los austeros balcones del siglo XVII, en el XVIII, la parte inferior de los barrotes o balaustres comenzó a adornarse con formas diversas, que conformaban el llamado redropí. Poco a poco, los redropís de los balcones fueron mucho más detallados en su decoración, con formas clásicas, circulares, volutas, vegetales... Aunque era un claro elemento estilístico, su desarrollo y difusión fue también en parte motivada por las ordenanzas municipales, que pretendían evitar que cayeran tiestos u otros objetos a la calle, hecho que debía ocurrir con cierta frecuencia. Y así llegamos al siglo XIX. A lo largo de este siglo, los talleres de forja fueron desapareciendo poco a poco, mientras paralelamente empezaron a nacer las fábricas. Será esta la época de esplendor de las fundiciones, en las que, aunque ya no de forma artesanal, se realizaron maravillosas obras de arte, muchas de las cuales aún podemos admirar en las calles madrileñas. Pero este proceso de industrialización fue progresivo. A lo largo de la primera mitad del siglo, los talleres comenzaron a incorporar maquinaria y poco a poco se fueron convirtiendo en pequeñas fábricas. Por aquel entonces existían numerosos yacimientos y minas de hierro en varios pueblos de la Comunidad de Madrid, como Colmenar Viejo, Valdemorillo, Galapagar, Manzanares el Real... Y todo esto propició el nacimiento de importantes fundiciones que, a su vez, facilitarían el nacimiento de otras industrias. Así que, aunque algo más tarde que en otras capitales europeas, podemos decir que a mediados del XIX la industria llegó a Madrid. Una de las primeras industrias metalúrgicas importantes aquí fue la fábrica de hierros de Buena Plata, fundada en 1839. Pero no sería la única. Hacia la mitad del siglo abrió el taller de Tomás de Miguel, quien sería el último maestro herrero y cerrajero del Ayuntamiento de Madrid, antes de que desapareciera este cargo. Otras industrias importantes fueron también la fundición de hierro Sanford y la fundición Safón. Así comenzó la época de esplendor de las fundiciones. Nació, por tanto, una arquitectura del hierro, pues por aquel entonces este material se convertiría en el elemento principal en la construcción de los nuevos elementos urbanos, como rejas, bancos, farolas, kioscos... Y, por supuesto, este elemento pasaría a ser también el material decorativo por excelencia. En el siglo XIX el hierro se convirtió, por tanto, en el protagonista de la ciudad, un elemento urbano característico que daría una nueva imagen a la ciudad de Madrid. Una estructura muy característica y llamativa que surge y se extiende durante la segunda mitad del XIX son los miradores, que junto a los balcones se convirtieron en elementos muy significativos de esta ciudad. Aunque los primeros miradores eran de madera, pronto se empezó a utilizar también el hierro como elemento compositivo y decorativo. La importancia del hierro en la imagen decimonónica de Madrid se desarrolla también porque, a la labor de los excelentes talleres ubicados en la ciudad, también se sumó la calidad de los muchos arquitectos de la época que decidieron utilizar este moderno material para dar forma a sus diseños. Gracias al trabajo de estos arquitectos e ingenieros, se crearon en Madrid lo que podríamos denominar como balconadas de autor, algunas de las cuales aún hoy en día se conservan. Podemos considerarlas una obra de autor porque eran ellos quienes las diseñaban y supervisaban el desarrollo de las obras, aunque éstas fuesen ejecutadas por los mejores rejeros. Los últimos 20 años de la centuria fueron muy productivos en este aspecto, construyéndose unos edificios magníficos, muchos de los cuales aún perviven. Además de los balcones y miradores que alcanzaron una complejidad artística que daría lugar a verdaderas obras de arte, la presencia del hierro en las fachadas madrileñas fue llegando a otros elementos como las puertas, que antes habían sido realizadas en madera. Primero el hierro se adueñó de los montanes y después de la puerta completa. El hierro también sustituyó a la madera de las barandillas de las escaleras, tanto en palacetes como en las corralas de vecindad más modestas. Otros elementos característicos de esta etapa y estilo fueron las columnas de fundición, que aún se conservan en el interior de algunos locales. En los primeros años del siglo XX, los arquitectos continuaron construyendo preciosos balcones y miradores. A modo de ejemplo final, nos gustaría citar a un personaje importantísimo en la conformación urbanística del Madrid de la primera mitad del siglo XX. Este no es otro que Antonio Palacios, quien fue el máximo exponente del arquitecto que integra las artes decorativas en sus edificios con respeto y otorgándoles gran protagonismo. En el terreno del hierro y la cerrajería, trabajó sobre todo con Gabriela Sins, quien creó múltiples obras para palacios. Un ejemplo magnífico de ello es la espléndida puerta y las rejas del edificio de las Cariátides, ubicado en la calle Alcalá. En este breve recorrido hemos observado tan solo algunos de los hitos que conforman la historia de la rejería de Madrid. No obstante, no debemos olvidar que gran parte de la magia y la belleza de estas piezas proviene precisamente de un hecho concreto. La rejería de balconadas y ventanas es creada como un elemento cotidiano, común, que hace nuestra vida más práctica, bella y agradable. Un elemento silencioso y recurrente que ayuda a embellecer las calles de Madrid.